Ángela, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué gusto verte de nuevo en otro escenario IFE Elite Pro y llevándote al primer puesto. Sí, estoy muy contenta, muy feliz. El pueblo de todo el Paraguay es muy receptivo. Estoy muy contenta de estar por el cuarto año en el campeonato sudamericano. Te vi festejar muy emocionada cuando anunciaron tu nombre como primer puesto. Sí, es como muchos años en la competencia, pero que ganar una vez es difícil, pero que se mantenga en el topo es más difícil. Sí, y todas las ticas que están en las OEU necesitan una evolución muy grande. Entonces es una gran honra, una gran felicidad estar acá y ser campeona más de una vez. ¿Qué queda de tu actividad para lo que resta del año? Es campeonato mundial en China en noviembre. Conto con la torcida de todos. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias. 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 Gracias.